Soy demasiado cobarde, puso sus redes en mi camino y tropecé La culpa no es de ella, yo te fallé, amor yo te amo, no me puedo creer Cómo fui tan idiota, cómo paren ella a caer Siento el profundo dolor que dejó aquella tarde, esa dulce melodía Sin sentido ni razón la hice mía, fue tremendo el error y sigue siendo mía Por cobarde y agonía, ella sigue siendo mía Tengo el dilema en mí, y es que no quiero seguir siendo tu infiel Yo no quiero hacerte daño, pero este dolor a mí me está matando Soy el culpable, lo sé Arrepentido, malherido y angustiado No puedo seguir ocultando Y seguir siendo infiel Puso sus redes en mi camino y tropecé La culpa no es de ella, yo te fallé Amor yo te amo, no me puedo creer Cómo fui tan idiota, cómo paren ella a caer Siento el profundo dolor que dejó aquella tarde, esa dulce melodía Sin sentido ni razón la hice mía, fue tremendo el error y sigue siendo mía